Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui, queriendo al diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido, se ha piado de mí. Se paró, no. Se paró, me. Se paró, no. Se paró, no. En pleno desierto, mojaste de fe mi corazón. Ahogaste mis miedos, con una dulce voz. En el silencio, así nos llegó el amor, amor del bueno. Y así te fui, queriendo al diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido, se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido, se ha piado de mí. Me despertaba de mí. Se ha piado de mí. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vive sintiendo que un amor perdiste Te he regalado un beso y mil razones para amarte Te he regalado tanto, prometo así sé que tú te ando Te he regalado amores, dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores Tu amor sincero, amor del buen oro Para llevarte lejos de los colores Luchar en tu vientre, un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero Mi corazón está partido en go Es una novela que no tiene un final de mí No sé, yo no creo en los hombres Mi vida, mil heridas Has cantado mi corazón, mi soñado Y lloro de noches de soledad Amor que no lloro de noches de soledad En la mantequilla, entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas ando que no lloro de noches de soledad ¡Suscríbete al canal!